La próxima semana inicia el recaudo del impuesto de renta para las personas naturales. Eduard Pinilla, ¿cuál es el proceso que deben hacer? Hola compañeros, muy buenas tardes. A partir de la próxima semana, todas las personas que están obligadas a pagar el impuesto de rentas deberán ponerse al día con la diálogo. A partir del próximo 9 de agosto, se inicia en todo el país el recaudo del impuesto de rentas para personas naturales, plazo que se extiende hasta el 19 de octubre. Las personas que declaran impuestos sobre la renta a partir del 9 de agosto, que empiezan los términos para declarar, son las personas naturales. Según el nuevo estatuto tributario, están obligados a pagar este gravamen quienes hayan hecho transacciones o recibido ingresos superiores a 44 millones 603 mil pesos, o tengan un patrimonio superior a 143 millones 366 mil pesos. Para este año, se incluyó un nuevo sistema cedular que clasifica los ingresos según su origen. En este momento estamos declarando por cédulas. Las cédulas son seis cédulas, cédulas no laborales, cédulas laborales, capital, ingresos de capital, dividendos y participaciones y pensionados. Para conocer si usted debe o no pagar este impuesto o cómo hacerlo, la DIAN dispuso de puntos móviles en las distintas ciudades. Vamos a tener unos puntos móviles a partir de la semana entrante. Vamos a tratar de ubicarlos en varios municipios para que les podamos ayudar a las personas de los municipios lejanos. Si pasada esta fecha no ha cancelado, habrá sanciones, advirtió la DIAN. Durante dos meses estarán habilitadas estas plataformas para poder pagar este gravamen de rentas. Información que tenemos a esta hora. Regreso al Centro de Estudios. BuenasArtes.com